¡Hola! ¡Soy Hoggie! ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola, hola, señor Sol! ¡Gracias! ¡Siéntense conmigo, amigos! ¡Gracias! ¡Somos más felices si decimos gracias! ¡Vamos a decirlo juntos! ¡Gracias! ¡Es tu turno! ¡Gracias! ¡Anda, come frutas! ¡Gracias, mami! ¡La, la, 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 la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, señor Sol! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Siempre te damos las gracias! ¡Somos más felices si decimos gracias! ¡Vamos a decirlo juntos! ¡Gracias! ¡Somos más felices si decimos gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos a por ello! ¡Comencemos a jugar! ¡Quién empieza, quién empieza! ¡Cara o cruz! ¡Corre, corre, 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 corre sin parar! ¡Pasa, pasa, 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 pasa rápido! Lo que cuentas te Oe o oa a la defensa Saque de banda Oe o oa tarjeta amarilla ¡Tiro libre! ¡Sí! Gol, 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 gol ¡Viva, viva, viva, viva! Gol, 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 viva, 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 ¡qué campeón! ¡Descanso! Vamos, vamos a por ello, allá vamos, ánimo, a ganar, a ganar, ¡la segunda parte! Corre, 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 corre sin parar, pasa, 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 rápido, ¡qué gran tiro! Gol, 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 cabezazo, saque la esquina, gol, 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 gol ¡Campión! ¡Empate! Oe, 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 oe. Pita, 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 pita ¡Somos campeones! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Está bien! Cuando me sientes voy a cepillar Aprieta, aprieta Me salió mal ¡No! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Hazlo otra vez! ¡Muy bien! Está bien, está bien, está bien Probemos otra vez ¡Otra vez! Puedes hacerlo, tú puedes Está bien, está bien, está bien Cuando voy a merendar Splash, splash, me salió mal Tú puedes hacerlo ¡Hazlo otra vez! ¡Muy bien! Está bien, está bien, está bien Probemos otra vez ¡Otra vez! Puedes hacerlo, tú puedes Está bien, está bien, está bien ¡Otra vez! Está bien, está bien, está bien Probemos otra vez ¡Otra vez! Puedes hacerlo, tú puedes ¡Oh, sí! Está bien, está bien, está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Mi amiga! La palabra mágica ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Yo también! ¡P-E-R-D-O-N! ¡Perdóname mi amiga! ¡P-E-R-D-O-N! ¡Perdóname a mí! ¡Dame un abrazo así! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Mi amigo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Puede hacerte sentir mejor! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Puede hacerlo todo mejor! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Perdón! Uno a uno ¡Wiii! El tobogán Uno a uno La 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 por turnos Uno a uno Juguemos todos juntos Uno a uno ¡Sí! ¿Quién va a deslizarse? ¡Wiii! Uno a uno ¿Quién quiere el columpio? ¡Zaz! ¡Zaz! Uno a uno Y juega el sub y baja Uno a uno ¡Qué divertido es Jugar uno a uno ¡Emocionante! Uno Dos Tres Cuatro Cinco La 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 por turnos Uno a uno Uno a uno ¡Wiii! El tobogán Uno a uno Uno a uno La 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 por turnos Uno a uno Uno a uno Juguemos todos juntos Uno a uno Juguemos todos juntos Uno a uno Uno a uno Uno a uno ¡Claro! Cuando ríes alto Cuando lloras mucho Hasta cuando dices no ¡Oh no! Siempre te amo yo ¿De verdad? Cuando estás limpio, limpio ¡Sí! Cuando estás sucio, sucio ¡Sucio! Hasta cuando haces desastres Siempre te amo yo ¿De verdad? Te amo Te amo Te amo Te amo Mi corazón Te amo Te amo Te amo Siempre te amo ya Te amo Te amo Te amo Te amo hasta la luna ¡Wow! Mami te amara siempre ¡Te amo! Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mi corazón Te amo Te amo Te amo Siempre te amo yo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo hasta la luna ¡Wow! Mami te amara siempre Te amo Te amo Mami te amo Mami te amara siempre Papi ¿Tú me amas? ¡Claro! Cuando te portas bien ¡Sí! Cuando te pones brava ¡No, no! Hasta cuando estás molesta ¡Ju! Siempre te amo yo ¿De verdad? Cuando estás segura ¡Yo! Cuando estás insegura ¡Insegura! Hasta cuando estás asustada Siempre te amo yo ¿De verdad? Te amo Te amo Te amo Te amo mi corazón Te amo Te amo Te amo Siempre te amo yo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo hasta la luna Papi te amara siempre Te amo 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 mi corazón Te amo Te amo Te amo Siempre te amo yo Te amo 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 mal educado el avaro niño soy mío mío esto es mío yo yo primero no 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 es tuyo no compartiré mío no 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 me importa mío mío es mi turno yo haré lo que quiera lo que me dé la gana me molesta niño malo niño avaro sus amigos dicen niño malo niño avaro con el niño avaro no jugamos más yo soy el niño avaro dónde están mis amiguitos me pregunto dónde están vengan a jugar por qué se fueron saben por qué esto es mío yo voy primero extraño a mis amigos sé bueno con tus amigos haz la pila espera el turno comparte tus juguetes ahora te toca a ti sí sé bueno con tus amigos gracias haz la pila espera el turno comparte tus juguetes aquí tienes juntos es mejor es mejor Dime despacito, dime tú, ¿qué te hace llorar? ¿Por qué estás llorando? No llores, usa tus palabras Dime despacito, dime, dime qué te pasa ¡Uh-huh! ¡Quiero jugar también! ¡Uh! ¡No tengo sueño! ¡Sí! ¡Vas por favor! ¡Muy bien! No llores, usa tus palabras Dime despacito, dime tú, ¿qué te hace llorar? ¿Por qué estás llorando? No llores, usa tus palabras Dime despacito, dime, dime qué te pasa Mira, mira, aquí está Mira, mira, aquí está Mira, 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 aquí está Pollitos, ¿dónde están? Aquí estoy, Cucu Cerdito, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucu ¿Dónde está la pequeña conejita? Cucu Cerdito, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucu ¿Dónde está la pequeña ballenita? Cucu Cantemos juntos Mira, 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 aquí está Mira, mira, aquí está ¡Ah! Papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucu Mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucu ¿Dónde está nuestro pequeño bebé? ¡Cucu! Cantemos juntos ¡Mira, mira! ¡Aquí está! ¡Levántate Pinkfong! ¡Días, días, buenos días! ¡Días, días, feliz día! ¡Días, días, hoy a dos! ¡Hola, buenos días, a levantar! ¡Cuando sale el sol soleado! ¡Días, días, buenos días! ¡Con una cara feliz! ¡Días, días, buenos días! ¡Aves cantan, hola, ¿qué tal? ¡Abejas zumban, qué buen día! ¡Todos dicen, hola, buenos días! ¡Días, días, buenos días! ¡Días, días, buenos días! ¡Días, días, feliz día! ¡Días, días, hora, dos! ¡Hola, buenos días, a levantar! ¡Cepillate, arriba, abajo! ¡Cepillate, dientes blancos! ¡Es hora de cepillarse! ¡Que pardo, di, seas como yo! ¡Cepillate, chi, chi, chi! ¡Que pardo, di, seas como yo! ¡Ci, chi, 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 chi! ¡Cepillate, dientes blancos! ¡Elefante, di, seas como yo! ¡Cepillate, la, la, la! ¡Elefante, di, seas como yo! ¡La, la, 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 la! ¡Cepillate! Tipo dice haz como yo semillote jajaja Tipo dice haz como yo jajajaja Semillote Ahora quiero lavar mis dientes haz como yo a a a ahora quiero lavar mis dientes Ahora di a a a Semillote arriba barrigote Semillote dientes blanco es adicción ¡Quillate! ¡Llato al lado! ¡Quillate! ¡Quillate! ¡Todos juntos! ¡Ya estés limpio! ¡Ya estés llantos limpios! ¡Gracias por la comida! Ñom Ñom come y mastica Ñom Ñom comamos sano Ñom Ñom come y mastica Comamos sano si Ñom Ñom No seas exigente Comamos sano si No te quejes no no Comamos rico si Brócoli, tomates, cebollas, pimentones y frijoles Siéntate y come bien Comamos sano si ¡Ok! Come sano, come sano, come sano ¡Sí! No seas exigente Comamos sano si No te quejes no no Comamos rico si Espinaca, patatas, zanahorias, champiñón y apión Comer sano me hace fuerte Comamos rica comida ¡Sí! Ñom Ñom come y mastica Ñom Ñom comamos sano Ñom Ñom come y mastica Comamos sano si Ñom Ñom ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y pi 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 se va por la taza pi 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 nos vemos baño hasta que haga pis otra vez ¡Hey con saqué Roberto! menula En el baño, en el baño, en el baño en el baño en el baño en la tazaungkinén 5 En el baño en la ropa interior En el baño en el baño en el baño pi 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 ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y pi 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 см Volvemos baño hasta que haga po, o sea bello En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, voy al baño Sí, ya soy un niño grande Soy tímido Mi cara se es un roja, como un tomate Me siento avergonzado Me quiero esconder No paro de llorar Me equivoqué Me siento avergonzado Molesto también Está bien todo bien, ten confianza Muy bien Cualquiera se equivoca, todo va a estar bien ¡Oh sí! ¡Genial! Mi cara se sonroja, como un tomate Está bien, todo bien, lo puedo hacer ¡Sí! Tímido, tímido, tímido soy ¡Está bien! Tímido, tímido, tímido soy ¡Todo bien! Está bien, todo bien, yo lo puedo hacer ¡Buen trabajo! ¡Rasponcito! ¡Un besito bastará! ¡Rasponcito! ¡Una curita bastará! Si choco con la pared Si tropiezo y me caigo Me hice un rasponcito Si te tropiezas Si te caes Te haremos sentir mejor ¡Rasponcito! ¡Un besito bastará! ¡Rasponcito! ¡Una curita bastará! ¡Todo está bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Puedo hacerlo yo solo Yo, yo, yo puedo servir el ketchup ¿Y? Yo, yo, yo puedo pagar las velas Yo, yo, yo puedo contestar el teléfono ¡Hola! Puedo hacerlo yo solo Yo, yo, yo puedo comer solo ¡Miam, yum, yum! Yo, yo puedo ponerme mis zapatos ¡Uy! En el ascensor, solito puedo apretar el botón ¡Es pan comido! La, 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 yo puedo hacerlo solo La, 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 yo puedo hacerlo solo Puedo cepillar mis dientes, arriba, abajo, yo solito ¡Guau! ¡Mira! ¡Fácil! La, 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 yo puedo hacerlo solo La, 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 yo puedo hacerlo solo También sé cómo abrazar Mami, yo te amo ¡Te amo! ¿Eh? Cuando estoy molesto y me siento enojado Cuando no puedo soportarlo más ¡Nomá! Cuando estoy molesto, sé lo que tengo que hacer Respiro hondo Y cuento hasta tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ya me siento, ya me siento, me siento mejor ¡Lo siento mucho! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Mmm! 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 ¿Cómo te atreves? Cuando estoy molesta y me siento enojada Cuando no puedo soportarlo más ¡Mmm! Cuando estoy molesta, yo no sé qué hacer Respira hondo y cuenta hasta tres ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ya me siento, ya me siento, me siento mejor No vuelvas a hacerlo Lo siento ¡Mmm! ¡No puedo esperar más! Cuando estoy molesto y me siento enojado Cuando no puedo soportarlo más ¡No más! Cuando estoy molesto, yo no sé qué hacer Respira hondo y cuenta hasta tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ya me siento, ya me siento, me siento mejor Ya me siento, ya me siento, me siento mejor ¡Oh, no! Juguetes por doquier, mi cuarto desordenado ¡Sucio, sucio! ¡Qué desastre! No lo soporto más ¡Muy bien! A partir de ahora, ¡vamos a recoger! A recoger, a ordenar, cada cosita en su lugar ¡Oh, sí! A recoger, a ordenar, cada cosita en su lugar ¡Sas, sas, sas, un avión a su casa va! ¡Sas! Un, dos, soldaditos a su casa va ¡Señor! Boing, boing, las pelotas a su casa va ¡Boing! ¡Rum, rum, un auto a su casa va! ¡Rum! A recoger, a ordenar, cada cosita en su lugar ¡Oh, sí! A recoger, a ordenar, cada cosita en su lugar ¡A recoger! ¡Todo limpio! ¡Oh, no! ¡Germen es sucio! Burbujitas de jabón Lávate así como yo La derecha y la izquierda Aquí, allá y por detrás Ambas palmas juntas Hazlo así como yo Da la vuelta y otra vez Aquí, allá y por detrás Dedos, dedos, entre dedos Frótalos como yo Bajo las uñas no te olvides Aquí, allá y por detrás Lava tus manos ¡Fuera, gemen es! Sucios, gemen es! ¡Adiós! ¡Adiós! Burbujitas de jabón Lávate así como yo La derecha y la izquierda Aquí, allá y por detrás Aquí, allá y por detrás Arriba Abajo Lado a lado Alante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba Sano y limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado De lado a lado a cepillar Lado a lado a cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar Mamá también A cepillar Papá también A cepillar Arriba, abajo, lado a lado Se siente genial ¡Sí! ¡Brillante! Arriba Arriba Abajo Lado a lado Alante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba Sano y limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Hora de comer ¡A comer! ¡A comer! ¿Tienes hambre? ¡Rico! ¡Vamos! Antes de comer Antes de comer ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Lávate las manos! Restriega con jabón ¡Limpiecita! ¡Hey! ¡Limpiecita! 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 Gracias daremos ¡Gracias! ¡Sí! ¡A comer! ¿Tienes hambre? ¡Rico! ¡Vamos! ¡Tengo hambre! Me gustan las proteínas y verduras Me gustan, oh sí Come de todo y no seas exigente Me gustan, oh sí Ñom, 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 Ñom Hora de comer Ñom, 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 Ñom Ñom, Ñom, Ñom Hora de comer ¡Hurra! Dulces no, no, caramelos no, no No, no, oh no Antes de la comida no comas golosinas No, no, oh no Ñom, 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 Ñom Hora de comer Ñom, 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 Ñom Ñom, Ñom, Ñom Hora de comer ¡Hurra! ¡Hurra! Una comida sana cada día Zanahoria y pimiento también ¡Oh sí! No seré exigente y sano comeré Seré fuerte como un superhéroe ¡Nyom! 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 ¡Hora de comer! ¡Nyom! ¡Nyomi! ¡Nyom! 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 ¡Hora de comer! ¡Hurra! ¿Quién quiere vestirse? ¡Yo! ¡Yo! Quiero vestirme yo solita ¡Yo sola! Puedo hacerlo yo solita ¡Oh sí! Quiero vestirme yo solita ¡Yo sola! Despacito, paso a paso ¡Puedo hacerlo! ¡Mano derecha! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Lo logré! ¡Mano izquierda! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Lo logré! ¡Hurra, hurra, baja! ¡La camisa! ¡Uf! Quiero vestirme yo solita ¡Muy bien! Quiero vestirme yo solito ¡Yo solo! Puedo hacerlo yo solito ¡Oh sí! ¡Quiero vestirme yo solito! ¡Yo solo! Despacito, paso a paso ¡Otra vez! ¡Pie derecho! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Lo logré! ¡Pie izquierdo! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Lo logré! Salta, 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 arriba ¡Los pantalones! ¡Puf! Quiero vestirme yo solito ¡Todo listo! ¿Cepillo? ¡Listo! ¿Pasta? ¡Lista! ¿Cepillando? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Se, se, se! Cepíllate arriba, abajo Dando vueltas Hazlo siempre después de comer ¡Así! ¡Se, se, se, se! ¡Cepíllate a la izquierda A la derecha Y limpia tu lengua ¡Sí! ¡Qué fresca! ¡Se, se, se, se! ¡Cepíllate arriba, abajo Dando vueltas Hazlo siempre antes de dormir ¡Así! ¡Se, se, se, se! ¡Cepíllate a la izquierda A la derecha Enjuaga con agua ¡Así! ¡Qué limpia! ¡La, la, 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 la Te ayudamos a cepillar ¡Sí! ¡La, la, 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 la Blancos, limpios y brillantes ¡Sonríe! ¡Sí, se, se! Cepíllate Cada día no te olvides Los dientes hay que cepillar ¡Fresco! ¡Vamos! ¡Alístate! Durú, 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 durú Durú, 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 durú Despierta, alístate ¡Chapotea! Lavo mi cara Me peino, me miro y me visto ¡Mami, vamos ya! ¡Aquí vamos! Durú, 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 durú Amo los días soleados Despierta, alístate Arriba, abajo, me cepillo Pum, pum, protector y una gorra ¡Papi, vamos ya! ¡Aquí vamos! Durú, 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 durú Quiero jugar siempre así ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, vamos, deprisa! ¡Ahora! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Cruza el paso, peatonal! ¡Cruza el paso, peatonal! Cruza el paso peatonal Cruza, 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 sí Cuando cruzas la calle Cruza el paso peatonal Izquierda, derecha, izquierda otra vez Cruza el paso peatonal Muy bien, estamos en la acera, acera Los autos en la calle, calle Si vas a cruzar Cruza, cruza Oh, el paso peatonal Si la luz fuerte está Cruza el paso peatonal Siempre mira alrededor Cruza el paso peatonal Todos Cruza el paso peatonal Cruza el paso peatonal Cruza el paso No se olviden de hacer click en suscribirse ¡Suscríbete!